¡Bien! 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 Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo de combo en estándar. Creo que es bastante bueno y consistente y se basa en avalancha de miedo. Por 3 y 2, 5 de arrebato, puedes hacer que el oponente objetivo pierda la mitad de sus vidas, redondando hacia arriba. Es decir, si tiene 20 vidas, le haces perder 10. Si tiene 19 vidas, le haces perder 10. Si tiene 18 vidas, le haces perder 9. Y así sucesivamente. ¡Bien! Pues, ¿qué es lo que pasa si lo combinamos con Derrama Sangrada Clasoth? Que hace perder el doble de vidas a un rival que ha perdido vidas durante tu turno. Pues que básicamente el doble de la mitad es todo. Es decir, si de 20 le haces perder 10 y lo multiplicas por 2, le haces perder 20. Si de 19 le haces perder 10 y duplicas, pues le haces perder 20. Es decir, básicamente con un Derrama Sangrada Clasoth en mesa y una avalancha de miedo, le quitas todas las vidas al rival independientemente de la cantidad de vidas que tenga. Y ganas la partida de forma automática. Vale, este es un mazo monoblack midrange, podríamos decir. ¿Por qué no es un mazo monoblack de control? Aunque bien podría serlo. Podría meterse, yo creo, más quitacartas y hacerlo más controlero todavía. Pero es una combinación de cartas muy simple de conseguir. Simplemente turno 4 Derrama Sangre, turno 5 has perdido. Así de claro. Si la estrategia no funciona porque te matan el Derrama Sangre o por lo que sea, tampoco es el fin del mundo. Porque el resto del mazo es un mazo consistente monoblack con muchas de las cartas que hemos visto estos últimos días. Por ejemplo, llevamos el combo de huesitos según el equipo con huesitos el carterista y otras criaturas legendarias de buena calidad que combinan bastante bien con huesitos. No voy a volver a explicar el tema de huesitos porque es bastante simple y lo hemos visto en varias ocasiones aquí ya en el canal desde que será una nueva colección. Pero vamos, va a funcionar bastante bien con este montón de criaturas legendarias que vamos, por ejemplo, un par de gisas que son absolutamente brutales cuando tocan mesa. Sobre todo combinadas con huesitos según el equipo que ya comete el crimen automáticamente al jugar criatura legendaria. Luego tenemos también el Kyroec que te puede dar un montón de ventaja de cartas. Como digo, cartas que ya hemos visto estos últimos días y que combinan bien con temática de legendarias y temática de crímenes que es justo lo que te da huesitos según el equipo. Badmeer que es una criatura que la verdad sea dicha, yo nunca he conseguido que sea un 6-6 vínculo vital amenaza, ¿vale? Pero es el sueño. The Dream está ahí, a ver si un día lo conseguimos. Y luego el resto de cartas negras de control típicas o midrange, podríamos decir, con un poquito de disrupción. Por ejemplo, quita cartas en forma de murciélago de las cavernas profundas. Anticriaturas buenas con destrizar, con golpe a la garganta, con largo adiós, ¿vale? Los típicos anticriaturas que solemos llevar siempre en este tipo de formatos. Largo adiós, por cierto, se salta el que pueda ser contra el estado. Es decir, con un largo adiós no tienes que pagar el rebatir de las cartas. Si tienes un rebatir, por ejemplo, algo por el estilo, porque rebatir dice contra esta. Y como esto no puede ser contraestado, te saltas los rebatir. Luego tenemos también un par de copias de Liliana. Quitacartas, anticriaturas... Bueno, ya sabéis lo buena que es Liliana, uno de los mejores Prince Walkers de la historia, de los más jugados. Y por último tenemos un par de copias de Avarice Insaciable. ¿Para qué sirve esta carta en este mazo? Primero, de tutor. Es un mazo de combo, no lo olvidemos. Es un mazo que puede ganar de forma automática. Si tengo el derrama sangre en mesa, pues para el siguiente turno puedo hacer Avarice Insaciable, me busco la avalancha del miedo y te la tiro directamente a la cara, ¿vale? Por ejemplo, o viceversa, si tengo la avalancha me puedo buscar el Aklazot. Ahí pierdes cartas porque te la ponen en el top del mazo. Otra opción es robo tres cartas. Robar tres cartas por tres de mana tampoco está mal, aunque pierdas tres vidas. Si no estás jugando contra un mazo muy agresivo, te puedes permitir perder tres vidas muy fácilmente, sin problemas. Mazo que lo he estado probando y me ha parecido realmente muy consistente. Debajo del vídeo, en la descripción, os voy a dejar el listado completo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y el tema de tierra es muy simple, llevamos plaza de los héroes porque llevamos bastantes criaturas legendarias. Un par de copias de caverna de ánimas. Yo normalmente nombraría humano de primeras, ¿vale? Si miramos el conteo de criaturas, tenemos... Ah, pues no, cuatro humanos. Pensé que teníamos más humanos, ¿no? No, pues nombraríamos bribón, ¿vale? Sería quizás la opción mejor, o vampiro, ¿vale? Vampiro quizás sea la mejor de todas las opciones. ¿Había visto? ¿Habéis visto yo humano antes? No, a ver ese vampiro, me había equivocado. Vampiro nombraríamos en términos genéricos. O sea, si tengo que hacer una cavernada ni más de segundo turno, diríamos vampiro, ¿vale? Y además, así, parte del combo la podrías jugar de forma incontraestable, ¿no? Con el de ramasangla de aclazo, lo cual también puede ser interesante. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se nos dan las partidas con este mazo tan interesante. Vale, turno 2, turno 3, no son muy buenas cartas, pero mira, ya tenemos una de las piezas del combo. Y tenemos una anticriatura suficiente para quedarnos la mano. Esto es vampiro y esto es humano, ¿vale? Bueno, nombraremos, ya veremos qué nombramos. Vamos a empezar con el pantano, a ver qué es lo que juega el rival, que ha hecho un mulligan, si no me equivoco. Y montaña vas, ¿vale? ¿Nos matará el murciélago si lo jugamos? Posiblemente nos lo mate, vamos a meterlo en mesa igualmente, porque es lo que hay que se gaste la primera chispa en el murciélago. Y si no la tiene, si no tiene el jugar con fuego, uy, es un mazo de ángeles. ¿Rojo o blanco? ¿Puede ser únicamente rojo o blanco su mazo? Puede serlo. Lo habitual sería que llevase también color negro, pero, porque además fijaos, lleva arcángel de la ira, lo cual sería bastante lógico. Vamos a ver si no nos mata el murciélago. Vale, pues nos enfrentamos a un mazo de ángeles. Tercera tierra, con la cual nombraremos vampiro, aunque da un poquito igual, ¿verdad? Por cierto, el Aklazot sí que cuesta cuádruple maná negro. Vamos a empezar con Kaerbeck, yo creo. Sí que cuesta cuádruple maná negro el Aklazot, entonces sí que es conveniente que es vampiro nombrar vampiro con esto por el tema del triple negro, perdón, cuesta 4 de maná, de los cuales 3 son negros, quería decir, cuesta triple negro. El nombra ángel, por supuesto, con su mazo de ángeles. Todos de coste 3, ah, 4, de coste 4 iba a decir, excepto el ángel resplandeciente que va a morir el siguiente turno. Y que con el Kaerbeck, uy, pues no viene ángel resplandeciente, empieza con serafín de acero, que por cierto, es artefacto y no podemos matar con los golpes a la garganta. No pasa nada porque afortunadamente nos hemos topdeckeado. Ahí está Liliana del Velo, uno de los mejores planes walkers de la historia, como os decía. Le hacemos sacrificar a ese serafín, menos mal. Él sabe, es consciente de que los mazos con negro llevan 4 golpes a la garganta. Supongo que por eso ha metido el serafín de acero para empezar a molestar, ¿no? Una criatura que es artefacto y que sabe que no podemos matar con golpes a la garganta y tampoco con destrizar, que es otro de los típicos anticriaturas que jugamos siempre. Vale, 4-2, vuela, vínculo vital, rebatir 2, ¿era? Vale, vamos a hacer que cada jugador descarte una carta, ¿verdad? Venga, cada jugador descarte una carta. Voy a descartarme el Vatmir, que no parece la carta más útil. Podríamos haber hecho Vatmir más gol para garganta, ahora que me doy cuenta, pero vamos a jugar el Vatmir desde el cementerio con Kairbeck. Después, ah no, porque tenemos que pagar el rebatir, no he dicho nada. Hay que pagar 4. A ver que se descarta de las 3 cartas buenas que tiene en mano. Y bueno, esto hay que matarlo, si estoy seguro, es lo que hay, es un 4-2, vuela, vínculo vital, no, no. Enviamos 0, hagamos el 2. No pasa nada, tenemos mana suficiente para ello. Y de hecho, la siguiente criatura que juegue la podemos matar directamente también con Liliana, ¿no? Así que pinta bastante bien el comienzo de la partida para nosotros. Y con Kairbeck, además, podemos rejugar desde el cementerio, Vatmir u otro golpe a la garganta. Así que bastante bien, ¿no? Vale, nos mata el murcélago, buen turno para el oponente, que nos mata a las dos criaturas, gastándose dos chispas que lleva. Lleva muchas chispas. Ah, nos mata a Liliana en lugar del Kairbeck. ¿Es un error eso? Llámame loco, pero yo diría que es un pequeño error. Le vamos a matar seguramente, le vamos a quitar el Arcángel de la Ira, probablemente. Y vamos a jugar el otro murcélago. El otro murcélago, claro. Pagamos dos vidas y jugamos el otro murcélago. Y le quitamos las dos cartas de la mano y ¡pum! Vaya primera partida. Bueno, contra un mazo de ángeles que tampoco es que nos fuese a poner mucha asistencia. Hemos ganado sin el combo, pero fijaos que si hubiésemos tenido el Aklazot, el siguiente turno podríamos haber hecho a balanza de miedo y ganar la partida de un solo golpe. ¿Y qué tenemos? Tenemos una mano, yo creo que interesante, ¿no? Huesitos de primer turno siempre está bien. Huesitos es muy bueno contra Boros con Vogue, por ejemplo, porque de primer turno le vas a matar su primera jugada, que probablemente sea un bichito con el Destrizar, y luego lo vas a rejugar ese bichito con el propio Huesitos. Y esa combinación da muchísimo gusto. El problema que no tenemos maná, probablemente... Vale, le vamos a matar la Sibarita y se la vamos a rejugar. Porque yo creo que es una jugada que merece la pena. Necesitamos el doble maná negro, ¿vale? Y esto no nos lo va a dar para ciertas cosas. Así que voy a empezar con Taquenuma directamente. Ya sé que me podría esperar, pero no hace falta. Vamos a hacerlo ya y listo. Aquí sacamos una ventaja bestial, si lo pensáis, porque le hemos matado criatura. Criatura que vamos a rejugar. Que podemos pagar maná de cualquier color, incluso incolor entiendo que se podría. Y además obtenemos la ficha de sangre para descartarnos algo que nos sobra en un futuro. Yo creo que vamos a robar tres cartas posiblemente. Y él no juega nada, pero no juega nada por una sencilla razón. Y es que tiene en mano refuerzos decididos, ¿vale? Nos va a bloquear, es lo que quiero decir. Nos va a bloquear al Huesitos. Entonces, bueno, podemos matarle el bloqueador al Huesitos o simplemente robar tres cartas. Entonces, yo creo que voy a atacar y que me bloquee el Huesitos. No pasa nada, Huesitos ya ha hecho su trabajo. Ahí están los refuerzos decididos. Podríamos matarle a la criatura que bloquee al Huesitos, ¿vale? Con golpe a la garganta. Pero mi Huesitos no va a llegar muy lejos. Hace doble bloque, es un genio. Es muy listo nuestro oponente, ¿vale? Huesitos no iba a llegar muy lejos contra un Aboros con Bok porque te lo va a acabar pudiendo bloquear fácilmente. Vale, vamos a jugar Caverna de Ánimas nombrando Vampire, como habíamos dicho antes. Y yo creo que robar tres cartas, aunque sea perdiendo tres vidas, no es el fin del mundo. No podemos jugarlo, cuesta triple negro. Y poner en el top algo tampoco merece mucho la pena. Nah, pasamos turno. Pasamos turno. Podemos descartarnos esta carta. ¿Veis lo que os decía? No es la primera vez que me pasa problemas de maná para jugar esto que cuesta triple negro por culpa de la Caverna de Ánimas o de la Plaza de los Huesos. O sea que yo quizás, si... Si le hiciese el mazo, si hiciese un nuevo listado, quizás revisaría el tema de las tierras. Y las plazas de los héroes quizás las quitaría. ¡Ugh! ¡Qué duro eso! Muy dura esa Demolición Jubilosa. Porque tiene 5, 2 y 3, 5. Puede llegar a convocar, menos mal que no convoca, menos mal. Y ahora la pregunta es si me gasto o no me gasto aquí el golpe a la garganta para matar un token 1-1 que tampoco es que sea tan importante. Dado que ya tiene un montón de criaturas en mesa, ¿no? No lo voy a hacer, vamos a esperar un turno más. Un robo bastante bueno, bastante interesante. Tampoco quería la ficha de sangre, no había ninguna carta de la mano que me quisiera descartar. Y bueno, aquí atacar no tiene mucho sentido, tenemos que ya pensar más en bloque. Ahora vamos a descartar una carta de la mano del rival. Esta avaricia insaciable, dada la situación actual de la partida, casi puede que nos interese más descartarla con la ficha de sangre en busca de un último maná para el Giza, o sea, para Giza. Bueno, no sé decir Giza, Giza, Giza. Prefiero leerla en español porque no sé la pronunciación correcta en inglés. Si es que la palabra está en inglés. Si es que está en algún idioma. Entonces lo que quiero es el siguiente turno jugar a Giza, ¿vale? Por eso voy a descartar con la ficha de sangre en busca de un pantano. Descartaremos esto, perdemos una de las piezas del combo. Y ojo a la cantidad de criaturillas que tiene el rival. No tiene sentido golpe la garganta ahora mismo porque tiene tantas criaturas en mesa que convocar va a poder convocar como quiera, así que prefiero esperarme a que haga, por ejemplo, reclutador de Imodane. Bueno, vale, pues te matamos el reclutador con el golpe la garganta, algo es algo, ¿no? Y bloqueamos otra de las criaturas que tengas por ahí en mesa. Y nos vale, nos vale. Por cierto, los tokens de Giza se ponen girados en juego. Eso no es bueno para nosotros porque nos gustaría tenerlos enderezados para poder bloquear. Porque, fijaos, ya tiene seis criaturas en mesa, va a convocar probablemente. No podíamos evitarlo. Ahí está, el convocar de cinco es la cosa más terrorífica que te pueden hacer. Porque seguro que encuentra dos criaturas, entre ellas reclutadores de Imodane y toleran cuatro tierras en... Ahí está, otro doble caballero de... ¡Uuuh! Nos vamos al hoyo. Nos vamos al hoyo con ese doble. No había pensado que pudiese llegar a salirle doble caballero. Ni siquiera uno. Tendría que haberle matado el primer caballero en respuesta. A la habilidad, quiero decir. Para que no hubiese podido hacer este convocar de dos criaturas tan sencillo. Ahí está. Otros refuerzos decididos. Pues solamente encuentran una criatura. Tenemos que matar. Madre mía. Nos vamos al hoyo, chavales. Nos vamos al hoyo contra esta varos con Vogue. Y voy a descartarme la avaricia insaciable. No creo que estemos en disposición de andar ganando la partida con el combo. Sino más bien, tenemos que intentar defendernos a muerte y no perder ahora la partida. Vale, aquí tengo una grandísima duda. Y es Murciélago para quitarle el último caballero rante de Eos de la mano. O Giza para poner dos bloqueadores que este turno no pueden bloquear, por cierto. Tenemos la partida casi perdida. Creo que voy a optar por Giza. Porque con un reclutor de Imodane no nos mataría este turno. Y al menos podemos decir que intentamos llenar la mesa de bloqueadores para turnos posteriores. Con Giza que además tiene rebatir dos, que puede ayudarnos un poquito ese rebatir dos. Más los tokens, más la shibarita. Este turno no nos puede matar. Y si seguimos el siguiente turno, si cometemos muchos crímenes, puede que lleguemos a no perder la partida todavía con la burrada de mesa que tiene el oponente. Es una pena que hayamos gastado la varicia insaciable porque nos permite buscar piezas del combo. Pero tampoco son las piezas del combo en sí mismas. Yo creo que está bien descartada. Robar tres cartas también está guay, aunque sea perdiendo tres vidas. Tampoco es que sea tres vidas menos bajar a quince. Bueno, tiene tres, seis, ocho, diez criaturas en mesa. Nosotros tenemos cuatro. Lo bueno es que con el murciélago le vamos a quitar una carta de la mano. A ver, porque qué mala suerte está teniendo. Lo normal es que a estas alturas él ya hubiese encontrado algún reclutor de Imodane, si es que no lo tiene en mano. Y bueno, nos regala aquí un ataque. No es un regalo. Tenemos que bloquear así. Y así yo creo. Yo creo que este bloqueo es bueno. No me importa perder cinco vidas. Yo creo que el bloqueo es decente. A ver, parece como que está leyendo a Gisa o algo. Perdemos cinco vidas, pero él pierde... La cuestión es que él pierda criaturas que tiene en mesa, que tiene montones. Y mete en mesa inspector novato. El yoteano debería meterlo también. No mete el yoteano. Y robamos tierra, el peor robo posible. Si juego esto, le quitamos de la mano algo. No juego el yoteano, no sé por qué. A lo mejor teme algún tipo de anticriaturas por nuestra parte. Podemos darle indestructible a Gisa con la plaza de los oros. Posiblemente lo hagamos, bloqueemos con ella. Si es que no perdemos ya la partida. Si tiene un reclutor de Imodane nos vamos a reír bastante, por cierto. Porque se lo vamos a quitar. Y lo que no sé es muy bien cómo podríamos intentar llegar a ganar esta partida realmente. Poniendo muchos más tokens en mesa que criaturas tenga él. Y todas esas tienen amenaza. Podríamos llegar a ganar así. Y le quedan 15 vidas, por cierto, a partir de ahora. A nosotros nos quedan 13. Y voy a jugar la tierra. Como os decía... Oh, hélice de arámpagos a un token. Se ha quitado un bloqueador. Le quitamos el yoteano, que no es la gran cosa. Y jugamos tierra de turno, nombrando... Nombrando Vampire. A nombrar humano. Venga, va. Aunque hemos visto antes que llevábamos más bribones que humanos. Obviamente no podemos atacar. Nos tenemos que quedar bloqueando. Y no estamos muertos. Todavía. Todavía está da. Y anti-maleficio e indestructible. Saludaríamos a Gisa para que pudiera bloquear a un caballero ranteo sin morirse. Él roba carta, de acuerdo. Y bueno, la partida está un poquito estabilizada. ¿Qué necesitamos robar? Necesitamos robar únicamente crímenes. Cosas que... O criaturas legendarias o cosas que cometan crímenes. Para seguir poniendo tokens, ¿no? Ahora mismo, como os digo, no perdemos. O sea, de un Recruitor de Imodana a lo mejor nos mata. No he echado las cuentas. Ah, sí, sí. Un Recruitor de Imodana nos mata. Porque tenemos tres bloqueadores nada más. Podemos bloquear a dos caballeros rantes de EOS. Al Recruitor de Imodana nos entran 6, 7 por 3. 21 criaturas. Vale. No sé por qué no se ha esperado un turno para matar a la Gisa. ¿Esto se lo puede hacer a Criaturas del rival? No. Objetivo que controlas. Bueno, a la Gisa no, porque la podríamos proteger con la Plaza de los Herodes. Por eso nos lo ha hecho a Gisa. Y ataca con todo. No entiendo muy bien el ataque suicida. 4 y 1, 5. Bueno, tampoco es tan suicida. 4. ¿Cuánto nos entra? Sí, 4 y 3, 7. Y 4, 11. Nos quedaríamos con 2 de vida. Cosa que no nos conviene demasiado. Pero. Voy a hacerlo. Vamos a darle indestructible. A Gisa para que no se muera. Y las fichas de mapa pueden servirnos para que el Murciélago sea más grande y su vínculo vital también nos pueda salvar de una muerte. Así que si el rival no roba. No roba a Recruitor de Imodana. Seguiríamos vivos. Qué mal este pantano. Hemos robado demasiadas tierras. Vamos a ver lo que os decía. Picha de mapa por aquí. A ver qué es lo que viene. Otro Murciélago. Que no está mal. Pero vamos a ir al cementerio porque no es suficiente. Ah, otra tierra. Muchas tierras. Muchas tierras seguidas. Obviamente no podemos atacar. Tenemos que bloquear. Estamos muertos en cuanto al Robel Recruitor de Imodana. Hemos robado ahí dos tierras. Estos últimos tres robos y no es lo que necesitábamos. No es que hayan sido robos muy malos, pero tampoco muy buenos, claro, lógicamente. Si tenemos un Anticriaturas en mano, que él no lo sabe, su ataque con todo no valdría. Ah, pero está loco. Ataca con todo igualmente. Está loquísimo. Vale, ¿cómo bloqueamos aquí? Obviamente hay que bloquear al Caballero Arante de Eos. Quizás tenemos que bloquear con Gisa. A ver. Si bloqueamos ahí. Si bloqueamos aquí. Aquí. Y aquí nos morimos. Nos morimos igualmente. Hagamos lo que hagamos. Nos pasan cuatro, ganamos dos, morimos. Vale. Aquí el rival se ha arriesgado un pelín, yo creo, más de la cuenta. Porque si hubiésemos tenido en mano un Anticriaturas, le habríamos matado una de ellas. Además, la más grande. Y le habríamos dado la vuelta a la partida posiblemente. Habríamos bloqueado un 1-1 con el Murcélago, que habría sobrevivido. Y a partir de ahí posiblemente habríamos llegado a remontar. Vale. Salimos nosotros y tenemos otra vez la mano buena contra Boros con Vogue. Que es Huesitos, más te mata tu primer bicho en los rejuegos. Que lo hicimos en la partida anterior y aún así no le hemos ganado. Sí, la verdad es que nos ha ganado por el triple Caballero Arante de Eos. Porque si no, quizás podríamos haber llegado a remontar. Bueno. Ha estado curioso todavía. A veces se gana, a veces se pierde. Pero si tienes Huesitos de primer turno, eres feliz. Y agitador cacofónico que mata Huesitos. Oh, pobre Chito. Vale, mira. Puedo atacar. Y si no bloquea... Es que da igual, porque este nos va a matar siempre al Huesitos. De dicho es arqueroso. Vamos a atacar. A ver si no bloquea. Si bloquea, pues que bloquee. O sea, Huesitos es así, ¿vale? A veces se muere, a veces no se muere. Pero es como hay que jugarlo. Venga, descarte tu nueva carta de la mano. Vamos a comenzar ya con el Huesitos según el equipo. Doble Huesitos, ¿eh? Hemos tenido el robo perfecto. La cuestión es que él posiblemente ataque con el agitador cacofónico ahora, ¿vale? Entonces, si le podemos matar la siguiente criatura que juegue, la podríamos rejugar si él no tiene al cacofónico de bloqueador. Entonces yo lo veo bien. Lo veo bien. Y luego viene Karbek desde el cementerio. Se lo está pensando mucho porque debe tener una mano muy ajustadita. Debe tener una tierra más en mano. Y luego todo dopadores y cosas de ese estilo. Y es como funcionan estos mazos, ¿no? Podría haber hecho primero Huesitos. Pero ¿sabéis qué pasa? Que este turno con uno de mana, seguramente la carta que exiliásemos con Huesitos no la íbamos a poder jugar. No contaba con poder jugar, la verdad. Quizás tendría que haber hecho primero Huesitos. Es que no quería darle esta información antes de atacar yo. Y además, si ataco con algo en el cementerio del bueno, nos iba a bloquear seguramente, ¿no? Creo que no habría sido nunca una buena jugada. Vamos a meterle destrizar a esto. Si le mete algún dopador de algún tipo, me lo cargo. Me mata Huesitos, no me importa. Que luego viene Karbek y con Karbek lo podemos rejugar. Va a ser una partida de rejugar cosas, ¿eh? Lo que me gustaría es que alguna de las partidas nos saliese el combo, ¿vale? A ver si lo vemos al final, ¿no? Vale, le quedan 5 cartas en mano. ¿Qué duro es? ¿Qué duro es Huesitos 1 al equipo? Se ha quitado un robacartas, por cierto. Está pensándose si meterle cosas al agitador, ¿no? Yo estoy dispuesto a perder a Huesitos. Huesitos ha hecho su trabajo. Es que Huesitos siempre hace su trabajo. Y es... Siempre se lleva algo por delante, es lo que quiero decir. Ahí va. Creído de los Tirograc y el Kevin me va a venir a rejugarlo desde su cementerio, ¿eh? Vamos a ver si ataca con los dos, ¿vale? Pues ha quitado el bloqueador. Lo que os decía, si quita el bloqueador del medio, Huesitos tiene libertad para rejugar ahora su criatura desde su cementerio. Ah, lo puede sacrificar, ¿verdad? Siempre que quiera. No lo sacrifica. Tenemos ya una de las piezas del combo. Vamos con este mana negro. Podríamos jugar Kaerbeck. Por aprovechar bien el mana. Creo que es mejor el druid arrastreador que el agitador cacofónico, ¿eh? Pero es que es mejor Kaerbeck, sin duda. Hay que elegir uno obligatoriamente. Voy a elegir el querido de los Tirograc. La cuestión, ¿lo quiero jugar? Es que no lo quiero ni jugar. ¿Qué prefiero aprovechar el mana? Fijaos hasta qué punto estamos, que prefiero un 3-3. Además, hacemos objetivo otra vez, hacemos perder otra vida. Prefiero un Kaerbeck, que nos va a permitir este Kaerbeck rejugar desde el cementerio otra vez, destrizar y cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, ya no va a atacar con el agitador cacofónico, por tanto, va a poder bloquear el Huesitos. Esa es una mala noticia, pero prefiero cometer crímenes y hacer golpe a la garganta más destrizar el siguiente turno o cosas del estilo. Lo malo, me he girado. También aquí hay otra pega, es cierto, que es lo de girarte por completo. Que le da al rival pie a hacernos este tipo de cosas. Osadía sobre el agitador cacofónico, ¿de acuerdo? Y ataca con las dos. Me vale. Me vale porque... Me vale porque le vamos a matar las dos. O sea, es decir, al sacrifica y nos mata el Kaerbeck. Vale, de acuerdo. Bueno, bueno, bueno. La osadía me va a gustar quitársela del cementerio. Además, el maná nos acompaña para ello. Ataquemos. Jugamos desde su cementerio algo de coste 1. La osadía está bien. El agitador cacofónico está bien. Le voy a quitar la osadía, ¿sabéis por qué? Porque le da a arrollar a Huesitos. Y Huesitos 3-1 a arrollar toque mortal es bastante gracioso también. Vale, y le voy a matar el creído de los Tirogracil ahora. Porque él puede tener algún hechizo verde que proteja. Que le dé indestructible o antimaleficio al bicho. Y no quiero que ocurra ese tipo de cosas, ¿no? Así que se lo matamos y punto. ¡Ja, ja, ja! Vale, vale, vale. Se ha visto destruido por Huesitos. Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos y a ver si conseguimos el combo. Como digo... Bueno, como habéis visto. Vale, Huesitos, Huesitos, Murciégalos. Sale el rival. Pero tenemos la misma mano otra vez. Está roto. Magic Arena está roto. El Shufler dice, no, no. Hoy te voy a dar todo el rato Huesitos más de Strizar. Y te lo da así todo el rato. Llanura. Oficial de alistamiento. Uf. Con este Batmire voy a empezar con Huesitos en el equipo, ¿eh? Aunque tenemos el... Aunque tenemos el combo... De Huesitos más de Strizar. Juego tu criatura el siguiente turno. Pero no. Voy a empezar con Huesitos en el equipo. Porque vamos a hacer que el Batmire sea 3-3, 4-4 o lo que sea. Es cierto que si es una mano blanca de humanos, él lleva anticriaturas. Uy, una Talia. La que tiene dos. Porque va a jugar Talia seguro. Lo que él no sabe es que yo ya no voy a jugar hechizos que no sean criaturas. Seguramente casi todo lo que juego son criaturas. Casi todo. Esta su Talia era... Era seguro. Vampiro, vampiro. Mana negro. Vampiro. O sea, mana negro, sí. Vampiro. Y jugamos el Batmire que entra directamente como un 3-3. Yo quería un 3-3. Ya sé que él lleva... Reputado de modano. No, perdón. Lleva catarro brutal, ¿no? Y que posiblemente nos pueda matar este primer Batmire. Pero luego viene un segundo Batmire acompañado además de Huesitos. Doble objetivo que hacemos. Aunque esto solamente se dispara una vez por turno. Así que no nos volvamos locos con ello. Y hay un Skrull ahí que no nos gusta demasiado. Tenemos un problema y es el tema del mana negro, ¿eh? Vale, vamos a repetir proceso. Ah, no, que es legendaria. Contaba con que nos lo iba a matar. Fijaos dónde estoy yo. Vale, podemos jugar. Cómo me arrepiento. Qué dura es la vida del jugador de Magic. Fijaos otra vez. Otra partida en la que me ocurre que no tenemos el mana negro que necesitamos para hacer que todo funcione. Creo que hay que matar el Skrull antes de que empiece a dar protecciones y cosas. Que se pone muy pesadito. Se puede poner muy pesadito. Huesitos. Hombre, Huesitos también está bastante bien, la verdad. Pero es que da protecciones, da cosas. Nos va a molestar bastante. Pero esto es un permanente en mesa que va a ser bloqueado seguramente por sus criaturas en cualquier momento. Venga, no andemos con tonterías. Le voy a matar al Skrull. Hay una razón para ello. Y es que si juega a Deline... Yo lo voy a atacar. Si quiere hacer el doble block, no lo quiere hacer, ¿vale? Vamos con Huesitos, que es legendario. Y lo podíamos jugar con la Plaza de los Héroes. Que no me había dado cuenta hasta que Magic Arena me ha recordado que sí puedo porque lo ha iluminado. Vale, a Huesitos lo va a querer bloquear, como os digo. Porque si no va a rejugar cosas del cementerio. He querido matar al Skrull. Madre mía, otra partida más que nos llevamos. He querido matar al Skrull porque si juega a Deline... Luego son dos turnos los que tengo que perder en matar al Skrull. Luego a Deline. Teníamos los anticriaturas justos necesarios para ello. Pero son dos turnos que perderíamos. Y quería poder matar al Skrull ahora y a la Deline si la jugaba de primeras. Vale, la salida perfecta. Turno 1, turno 2, turno 3. ¡Uf! ¡Uf! Que te viene Huesitos. Por favor, déjame combar una vez Magic Arena. Rojo, blanco. Boros con Vogue. One more time. No tenemos un buen mazo contra Boros con Vogue. Lo suyo normalmente es matar Sibaritas de Voldaren. Con Destrizar. Pero no, vamos a hacerlo de... Me gustaría llegar algún día a hacer un Batmir de 6. Sería brutal hacer un Batmir con 4 contadores más 1 más 1. 6, 6 vínculo vital amenaza. No lo he conseguido nunca. Se descarta una tierra. Por favor, que no haga Demolición Jubilosa y pueda, además, convocar un Caballero Orante de Dios. Me ha hecho la jugada. Tendría que haberle matado... No me lo puedo creer. Tendríamos que haberle matado a la Sibarita de Voldaren. Madre mía. Nos ha hecho la mega jugada inicial que hace esta Boros con Vogue. Vale, os voy a decir una cosa. Todas las partidas que había jugado previamente contra Boros con Vogue, las había ganado. Esta es la primera vez que no estoy ganando partidas contra Boros con Vogue. Vale, tenemos un problema. Y es que el siguiente turno con el reclutador de Imodane ataca y prácticamente nos mata. Si hago Batmir podemos bloquear a uno de estos. Pero es que nos pegaría una auténtica salvajada. Estamos obligados a quitarle ese reclutador de Imodane de la mano. Y encima tiene dos. O sea que nos mata. Cuatro y cinco, nueve. Y ocho, diecisiete. Nos quedaríamos con dos puntos de vida. Joder. Bloquear tampoco es una gran jugada. Cuando entran en juego ganan más uno, más cero. Pero a este lo podemos matar en respuesta con un Destrizar el turno que viene. Porque creo que estamos obligados a bloquear con el Murciélago. Madre mía. Si le hubiésemos Destrizado esto, que se me ha pasado. Vale, gracias. Gracias por no querer ganarme la partida en este ataque. Vale. Bueno, o sea, es decir, es duro. Podríamos haberle matado en respuesta... No, porque no tenemos más. No hagáis caso. Vale, vuelve a jugar otro caballero errante de Eos. Y le salen dos criaturillas. Vale. Entonces. Tierra de turno. ¿Tenemos alguna posibilidad de no perder aquí? Yo diría que no. Tenemos dos anticriaturas. Va a jugar Recrutador de Inmodane. Tenemos un bloqueador. Y tiene una atacante... Tiene una atacante voladora que quizás deberíamos matarle ahora mismo con el Destrizar. Para poder atacar con el Murciélago. Y ganar una vida. Tenemos la opción de hacer largo a Dios más Destrizar, como os decía. O de hacer el Badmir 3-3, que al menos podría bloquear algo, ¿no? Yo creo que merece la pena, ¿verdad? Matarle el Hada Criador a esta con el Destrizar y atacar y ganar una vida. Ay. No, tenemos que dejarla como un bloqueador. Venga, jugamos el Badmir. Hacemos objetivo. ¡Pum! Sube a 3-3. Vale. Y le damos turno para poder bloquear con el Murciélago. Lo cual le devuelve otro Recrutador de Inmodane a la mano. Con lo cual seguiríamos con el mismo problema que teníamos antes. Pero el rival, por algún extraño motivo, decide volver a no ganar la partida. Nos va a hacer objetivo a nuestra mano. Y va a elevar el coste en dos de una de las cartas de la mano. Con lo cual yo debería gastar este Destrizar aquí y ahora en matar la 2-2 voladora. Y nos la quitamos ya de en medio. Badmir crece a 4-4. Y si decide atacar con el Caballero Errante de Eos, tenemos que bloquear con Badmir. Bueno, espérate. Si hacemos objetivo en mi turno y luego en el suyo esto pasa a 6-6 vínculo vital y cambia radicalmente la partida. Pero tenemos que robar algo que cometa un crimen el siguiente turno. Y no podemos bloquear aquí al Caballero Errante de Eos. Esto es otro problema. Que yo creo que tenemos que bloquear. No podemos permitir la invasión de Gobakan, yo creo. Le devuelvo otro reclutador de Imodane. Pero como os digo, si tenemos un poquito de suerte con los Top Decks aquí. No lo hemos tenido. Lástima. Brutal lástima. Porque tendríamos que haber hecho objetivo en nuestro turno y luego en el suyo. De hecho, ya le estoy diciendo que esto no va a ser un 6-6 vínculo vital. Desgraciadamente. Entonces tiene daño letal, ¿verdad? No sé por qué no ataca con todo, porque era lo obvio. Tenemos que gastar esto. Eso es obvio, ¿no? Pero en criatura de coste 3 o menos. Esta cuesta 5 y estamos obligados a bloquear aquí, ¿no? No podemos no bloquear al Caballero Errante de Eos. Hay que matar esta cosa. Esto sube a 5-5. Y 5 y 6. Ah, sí, sí. Podemos no bloquear al Caballero Errante de Eos. 5 y 6 es 11. Nos quedamos con 1 de vida. Entonces, siguiente turno. Hacemos objetivo. Esto pasa a ser un 6-6 vínculo vital. Vale. Tierra de turno. Nos hemos robado un Huesitos. Pero obviamente es mejor Liliana, que le hace sacrificar una criatura al rival. Pero creo que estamos muertos por el siguiente reclutador de Imodane, igualmente. Le tenemos que hacer sacrificar una criatura. Esto crece a 6-6 vínculo vital. Sacrifica un token 1-1. Y nosotros, aunque en el próximo bloqueo, no podemos atacar. En el próximo bloqueo ganamos 6 vidas. Encima juega criatura más reclutador. Y nos hace el daño directo más de la Shiverdea Valdarren. Qué partida más penosa. Porque hemos estado súper cerca de ganarla. Una pena absoluta. Vamos a jugar una partida más. La última, última, última. A ver si hacemos el combo. Dos Boros Convok. Las dos nos han ganado. Debo decir que todas las veces que había jugado previamente antes de grabar el vídeo contra Boros Convok, las había ganado yo. Y que ahora hemos tenido un poquito de mala suerte y las hemos perdido. Porque en esta hemos estado muy cerca de remontar la partida. A todo me quedó una Shiverdea Valdarren que nos hacía el daño último. Nos habíamos quedado a uno. Partidas muy lentas, muy pensativas y nos hemos quedado muy cerca de la victoria en esta. En esta remontábamos. Un pelín más de suerte y la remontábamos. Teníamos que quedarnos bloqueando. Sí, si atacábamos para ganar las vidas, la vuelta nos mataba seguro. Sale el rival. Tenemos el Aklazot. Oye, por cierto. Quinta partida, creo que es la quinta. Primera vez que robamos a Aklazot en cinco partidas. Venga, nos la vamos a quedar. Anticriaturas y quita cartas. De algo servirá esto. Sale el rival. La mano no es muy buena. No se parece en nada a las partes. Parece otro mazo distinto a los que hemos jugado previamente. Pero tenemos el combo. ¡Uy! Huesitos. Viene. Roja, verde, blanca. Seguramente sea una Domain. Un mazo de cinco colores. Creo que no es mal emparajamiento para nosotros. Porque esto es una buen condition contra la que quizás no pueda luchar. Tiene ya cuatro tipos de tierras básicas. Vamos a primero antes de nada a atacar. Hemos robado un segundo Aklazot. Creo que puede ser un buen pairing. Contra el que quizás encontremos el combo, por fin. Vale, murciélaguito. No tiene azul. Es el único color que le falta. Esto hace objetivo de forma automática. Vale, nos mata el murciélago. Pero al menos vemos su mano. Y el huesito sigue ahí, el pobre. Vale, efectivamente. Fin de la hermandad. El reclutador de Imodane lo lleva porque pone los tokens de rinoceronte esos, de bestia. Yo creo que le vamos a quitar la inmovilización. O quizás lo de las tierras, ¿no? La inmovilización ahora mismo tampoco me preocupa demasiado. Ah, no, no le vamos a quitar nada porque nos mata el murciélago en respuesta. Lo único que sabemos es lo que tiene en mano. Perdóname. Tenemos doble de ramasangre de Aklazot. Espeleología. Y entonces, ahora que ya juego la espeleología, la carta a quitar, lógicamente, es la inmovilización de las líneas místicas. Tierras que entran enderezadas. Destrizar, que no nos sirve para nada. Vamos a jugar tierra de turno. Vamos a atacar primero. Necesitamos robar la cuarta tierra. Si robamos la cuarta tierra, la hacemos Aklazot. Tendremos ya una de las piezas del combo en mesa. Y además, posiblemente en respuesta, tiene azul, ya tiene todos los colores. En respuesta, juegue la inmovilización sobre el murciélago, que es lo mismo que quitársela. A efectos prácticos es lo mismo, ¿no? Nos sirve, nos vale. Porque ahora ya el derrama sangre, si lo podemos jugar, si robamos la cuarta tierra y la quinta tierra, lo tendremos en mesa ya de forma automática. No tiene nada. Tiene el fin de la hermandad, pero que no es relevante en este momento. No va a tener nunca permanentes en el cementerio que podamos rejugar con huesitos. El reclutador de Imodene ahora mismo no sirve para nada. Esto prácticamente no sirve para nada. Tiene otra tierra más en mano que entra enderezada. Y una carta desconocida, que era otra tierra más que se ha robado una llanura. Y con el reclutador para poner los tokens. Claro, es cierto, los tokens. No había pensado en eso. Bueno, ya tenemos un uso para el destrizar. No había pensado que con cinco de mana poner los dos tokens y algo es algo, claro. ¿Qué queremos? Yo es que quiero la tierra, ¿eh? O robar tres cartas. Es mejor robar tres cartas sin ningún tipo de duda ahora mismo. Si ataco, va a bloquear. Y eso creo que nos conviene, ¿no? Está bien, es lo que hay. O sea, es un 2-2 vigilancia ese huesitos. Tampoco él no va a tener nunca permanentes en el cementerio. Así que no nos volvamos locos. Venga, robamos tres cartas. Creo que es mejor robar tres cartas. Ojo que se lo puedes tirar a la cara. Una cosa que no se había dicho. Tenemos el combo. Ojo que tenemos el combo. Le puedes tirar el... El avaricia insaciable al rival. Para hacerle perder tres vidas. Y si tienes un derrama sangre de Aklazot, le haces perder seis. También funciona, por ejemplo, con... Con Shouldred. Con Shouldred en mesa. Es que esta carta es muy buena. Mejor de lo que parece. Combina muy bien con el negro. Con Shouldred le haces perder seis vidas. Porque roba tres cartas. ¿Vale? Más la suya de turno. Le haces perder ocho vidas casi a forma automática. Mira, el de Estrizar al final va a tener un montón de uso en esta partida. Una pena que no tengamos ya huesitos en mesa porque le jugábamos el reclutador. ¿Vale? Pues derrama sangre de Aklazot. Fijaos que... No te sé que ya lo tenía preparado para jugarlo. Siguiente turno ganamos la partida. Acabamos el vídeo ganando la partida. Con el combo de derrama sangre de Aklazot y avalancha de miedo. Y sería el mejor vídeo de la historia del canal. El oponente objetivo pierde la mitad de sus vidas. Redondeando hacia arriba. Y con Aklazot pierde el doble. Y el doble de la mitad es todo. El 100% de sus vidas. 18 vidas que tienes. 18 vidas que pierdes. Bueno, ya veis la dureza del creador de contenido que tiene que jugar muchas partidas hasta que consigue que le salga el combo o las jugadas que quieres mostrar y todo ese tipo de cosas. Bueno, no tenemos el combo pero tenemos huesitos de primer turno, remova el de segundo y Karvek de tercero. Creo que es una buena mano. Vamos a ver si nos sale el combo en esta partida. Ojalá tengamos un poquito de suerte en ese sentido. Y vamos a ver qué es lo que juega nuestro oponente. Tengo un poquito de ganas de vengarme de Boros, por cierto, os digo. Vale, Pantano por parte del oponente y Minero Abandonado. Uy, mazos de esqueletos. Ya os traje aquí al canal un mazo de esqueletos. Y son como mínimo interesantes. No voy a matarle con golpe a la garganta el Minero Abandonado. Voy a esperarme a que juegue algo que sea un poquito mejor. E intentar rejugarlo desde su cementerio con huesitos, ¿vale? El siguiente turno. Huesitos se une al equipo ahora. De acuerdo, nos hace objetivo. Por tanto, me descarto de un pantano. Me voy a quitar la plaza de los seres. Que luego, al final, estorba más que ayudar. El mazo necesita muchos dobles, triples pantanos. Mira, justo. Huesitos, pero no podemos rejugarlo. Nos hace perder otra vida. Lo que vamos a hacer eso sí es matárselo. O sea, el huesitos no puede... No puede quedar vivo ese huesitos. Porque entonces empezaría a rejugar desde nuestro cementerio. Nuestros posibles permanentes. Y no los tenemos. O nos acaba de quitar la carta del combo. La brancha de Minero. Y solamente llevamos tres copias. Otra tierra. Muy bien. Pocas tierras hemos robado. Obviamente de su cementero no quiero jugar a su propio huesitos. Así que nada. Vamos con Kaerbeck. Atacamos. Y hemos robado muchas tierras. No está mal del todo robar tierras. Porque el mazo necesita... Necesita al menos cinco de maná. Cinco de maná para poder funcionar. ¿Vale? Entonces tenemos ya las cinco tierras. Y con Kaerbeck en un futuro próximo podríamos llegar a hacer la avalancha de miedo. ¿Vale? Ese murciélago no nos da ningún miedo. Y otro minero abandonado. La buena noticia es que no pueden bloquear. Uf. Ojo que tenemos... Empezamos a tener el combo. Fuego tierra de turno. Si atacamos con huesitos nos va a bloquear 100% seguro. ¿Vale? Estoy completamente seguro de que nos va a bloquear. Voy a atacar igualmente. Vale, nos va a bloquear. Que bloquee y ya está. O sea, es que es lo que hay. O sea, la vida es así. Si no mata el derrama sangre de Aklazot... Tenemos ya una de las piezas del combo en mesa. Y en el cementerio la otra pieza del combo. La cuestión es que necesitaríamos cinco de maná para la avalancha. ¿Vale? Más alguna forma de cometer crimen para poder jugarla desde el cementerio. Otra vez murciélago. Sabiendo que no tenemos... Que no tenemos nada en mano. Uf. Segundo derrama sangre que voy a jugar antes de atacar. Lógicamente porque le haremos perder un montón de vidas. Pero era el doble del doble. Es decir, el cuádruple. Es un ataque, por tanto, de 8. Pierde 2. Y pierde otras... ¿Cinco más han sido? No puede ser. Ha perdido otras 4 más, ¿no? Supongo, sí. Ha perdido 6 en total. Si no me equivoco. Y se rinde. No hemos ganado con el combo, pero hemos ganado atacando con los derrama sangre. Bueno, venga. Juguemos ahora ya sí. La última partida. No nos ha salido el combo. No nos ha salido. Hemos estado a punto de hacerlo. Sí. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Lo irónico es que cuando he estado jugando el mazo antes de grabar la partida, he jugado 4 o 5 partidas y he combado 3 veces. O sea, he gastado toda mi buena suerte, básicamente. Vale. Esto indica que casi seguro nos estamos enfrentando a una Azorius de control mazo desagradable donde los haya. Y voy a empezar con huesitos según el equipo. Da un poco igual una jugada u otra. Hacer el primer huesitos porque al fin y al cabo haces un punto de daño. Vamos a ver qué se quita de la mano. Y luego le hacemos objetivo y le molemos otra carta. Es difícil. Pues mira, un permanente. Un permanente que podemos jugar. Pero creo que jugado con huesitos no nos permitiría jugar la parte de coste 4. Por 4 o un 3-3 tampoco tiene mucho sentido. Nos interesaría jugar la parte de coste 9. Es un Azorius de artefactos, se están viendo bastante. Y junta mana suficiente para meternos en problemas. O sea, que no es un Azorius de control pura, sino que es un Azorius de artefactos. Esta que hacía, por cierto, el metamorfo corpulento era la de... Cuando entra en juego, como una copia. Ah, vale, es la que entra como una copia. De un artefacto criatura que controlas. Vale. Y del Zem... Uy, es el mazo de combo, vale, es cierto. Este es el mazo de combo que tengo por ahí preparado para traeros algún día al canal de Rakdos según el equipo. Es un mazo de combo infinito, ¿de acuerdo? No voy a poner a explicarlo aquí ahora. Si nos lo hace, lo vamos a ver. En el cual, con Rakdos en mesa, lo copia con el metamorfo. Son dos legendarios, una va al cementerio. Y luego, con otra carta, recupera del cementerio el juego otra vez una de las cartas. En total, que es un combo infinito, ¿no? Cuando Rakdos en el equipo entra al campo de batalla, regresa la criatura objetivo del cementerio. Que va a regresar esta, porque se muere automáticamente al ser una copia de esto, que es legendario. Y con dos contadores más uno más uno, los contadores dan igual. Pero siempre que una criatura legendaria muera, hace daño. ¿Hace daño cuánto? Igual a la fuerza. Siete puntos de daño. Así que hace infinito daño. Aunque realmente con... Con tres veces que lo haga es suficiente, ¿no? No sé si me he explicado. ¿Veis? Como os digo, ya en el vídeo os lo explicaré bien. Supongo que habrá gente que lo ha pillado a la primera. Con estas dos cartas haces el combo automático. Daño infinito. Y quien no lo haya pillado a la primera, pues ya lo veremos en acción. O bien porque el rival nos lo hace. Ha tirado otros Rakdos al cementerio, por cierto. Lo que lleva es un reanimador del cementerio. Lleva un reanimador que le permite jugar... Bueno, le permite poner del cementerio al juego directamente el encantamiento. Y con el encantamiento lo que hace es reanimar el metamorfos. O sea, él básicamente tiene ya el combo. Y no podemos... No tenemos nada para frenar ese combo. Bueno, ahora ya sí. Que le quitemos el anticriaturas de la mano sería la posibilidad. Bueno, atacamos de uno. No hacemos nada básicamente porque no podemos jugar ninguna de sus cartas. Aunque sí se las podemos exiliar, ¿verdad? A ver. ¿La puedo seleccionar con huesitos y no jugarla? Lo que pasa es que no podemos jugarla porque cuesta... Así se deja pagar la habilidad de prototipo. O sea, el siguiente turno podríamos hacerlo. Pero la carta no se exilia, ¿no? Sería demasiado bueno ya huesitos si también exiliase cartas de los cementerios. De esta versión, este mazo, esta monoblack no lleva nada para exiliar cartas de los cementerios. A ver si le quitamos el reanimador de la mano. Reanimador, justo. El despertar de la vuelo. Regresa artefacto o encantamiento. Pues tenía el combo, ¿eh? Tienen en el cementerio las dos cartas. Pues este murciélago nos ha salvado completamente la vida. Reanima el artefacto o encantamiento del cementerio. ¿Qué es lo que hace? Reanima el Rack 2 según al equipo. Y el Rack 2 a su vez reanima a la criatura. La criatura entra como copia del Rack 2. Al ser ambas legendarias, la criatura se muere. Y Rack 2 reanima del cementerio directamente la propia criatura que se acaba de morir. Entra copiando al Rack 2. Bueno, realmente se anima a sí misma. El metamorfo se reanima con su propia habilidad del Rack 2, ¿vale? Con el primer Rack 2 se reanima el metamorfo. El metamorfo entra como copia del Rack 2, se muere y se reanima a sí misma. Esa es la idea, ¿no? Ese es el proceso. Entonces, si no se deshace del murciélago o no se roba otro despertar del abuelo, todavía pues no hemos perdido la partida. Lo que he visto... A ver, lo que pasa es que él va a llevar cuatro copias de metamorfo. Podemos jugarlo desde el cementerio con el huesitos para que no tenga el metamorfo y no nos pueda combar de forma automática. Que tampoco lo veo ni una tontería. La otra opción es jugar a Klazoth, ¿vale? Y ver si no stopdeckeamos lo otro. Pero ¿sabéis qué pasa? Que como no tengo lo otro en mano, la otra pieza del combo para combar con a Klazoth, lo que voy a hacer es con huesitos jugar el metamorfo. La parte... La parte de prototipo. Ah, y además entra como copia. Es verdad, claro, no había contado con ello. Entra como copia de criatura que yo controlo y le quitamos la restauración fiel de la mano. Y claro, encima le hemos hecho aquí todo el truco, todo el combo nosotros. Entonces ahora necesita tirar al cementerio otro metamorfo, que sería este, y reanimar el Rakdos. Vale, el abre cerraduras lo podemos matar fácilmente, de acuerdo. Esto va a nombrar vampiro, vampire. Vampiro, destrizar a tu abre cerraduras bromista, para quitarla del medio, básicamente, a Klazoth. Bueno, sabemos que tiene una otawara que no puede jugar, y que sí tiene esto que sí lo puede jugar. Atacamos con todo después de jugar el derrama sangre. Y en su cementerio no tiene, ¿no? Solamente tiene dos Rakdos de estos. Tres, tiene tres Rakdos. ¿Quieres jugar algo? No, gracias. Selecciono eso, pero no lo puedo jugar porque no tengo mana disponible y no me interesaba jugar nada de todo eso. Nada. Por cierto, podríamos jugar incluso hasta los Rakdos, que no lo he comentado. Le podríamos quitar los Rakdos del cementerio, pero no tiene tres copias. Así que tampoco ganamos nada. Vamos a ver qué encuentra con la mirada supernatural que tira al cementerio. Tira dos tierras y una restauración fiel con la que puede ganar vidas, pero esto es daño letal el siguiente turno, con el derrama sangre en mesa. Así que, bueno, ganamos la partida atacando, sin más, pero sin el combo, que es lo que me habría gustado, mostrar el combo. Vale, Rakdos, reanimas. O sea, se ha robado el abuelo, pero el abuelo para nada, no tiene sentido haberlo jugado. Ah, bueno, cuidado, que con la otawara puede subir a la mano el metamorf, pero tendría que descartarlo. O sea, no ha tenido sentido lo que acabara de hacer, realmente. Así que nada, partida para nosotros. Bueno, venga, va, sí, juguemos última partida. Si sale el combo, estupendo. Si no sale, pues, ¿qué más da, no? Venga, nos la quedamos. Comenzamos. Yo diría que vamos a comenzar con quitacartas y huesitos. Ya lo meteremos más adelante, cuando toque, ¿no? Y que además así dispara de nuevo la habilidad de huesitos, suena el equipo. Si conseguimos montar el combo en esta partida, bien. Y si no lo conseguimos, pues nada, me rindo, ya digo. O sea, es decir, he estado jugando partidas previas a grabar el vídeo y he combado tres veces. En cambio... En cambio, luego me he puesto a jugar las grabando las partidas y hemos llevado no sé cuántas partidas y no ha salido, ¿no? Verde-negro por parte del rival. Destrizar, que se ha descartado, pero tiene otro Destrizar. El rival tenía dos Destrizar inicialmente. Lo que nosotros necesitamos es robar tierras. Necesitamos robar al menos una tercera tierra. Aunque fijaos, este bronco me gusta mucho, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho y me gustaría... Vale, no podemos jugar las dos cartas. O jugamos una o jugamos la otra. Me la voy a jugar y voy a aprovechar el maná de la forma más eficiente posible con este Badmir. Porque así sube a 3-3. Y si no tiene un removal para el Badmir, tampoco creo que vaya a atacar con el Bronco Cáustico. Le hemos quitado del top un Higgs, por cierto. Dos cartas en mano. Espero que no sea topdequeado justo un Anticriaturas en estos dos robos que ha tenido. No, pues sí, se lo ha topdequeado justo lo que necesitaba. Así que roba carta de gratis. Vamos a ver si al menos robamos un Pantano. Pues ahí está su carta gratis que encima ni le ha hecho perder vidas. No, no, no robamos Pantano. Hoy no estamos de suerte. Le voy a matar el Bronco Cáustico con el de Strip Bar. De verdad, que vaya día llevamos. Vaya día. Afuera. Mueto, estás más guapo. Lo quería jugar con mi huesitos. Oh, tierra. Esto es tu fin, amigo. Esto es tu fin. Ese Hitrock que hacía era muy bueno el Hitrock. Pero no me acuerdo cómo funcionaba. Porque no se está jugando en nada. Es cuando haga daño de combate. ¿Vale? Sí, fue ensillado. Hace una burrada. 6-5 arrolla a prisa. Realmente la carta es bestial. Pero habiendo golpe a la garganta no es problema. Y ahora con el huesitos rejugamos su Bronco del Cementerio. Podríamos jugar a Klazot. Podríamos jugar a Klazot. Pero vaya a jugar el Bronco. Voy a jugar el Bronco. Que es mucho más bonito. ¿Bronco o el Yagmoth? ¿O el Hitrock? No tenemos plana para el Hitrock. Vamos a jugar el Bronco. Si tuviésemos el combo completo en mano. Seguramente sí que habría hecho el de Rama Sangre para el siguiente turno hacerle el combo. Pero bueno, como no lo tenemos en mano. Y la probabilidad de robarlo es relativamente pequeña. Creo que es más seguro ir al combo con huesitos más Bronco. Encillar 3. No tenemos forma de ensillar esto casi en nuestro mazo. No tenemos casi criaturas de fuerza 3. Vale, robamos otra tira más. Vamos simplemente a atacar. A ver qué robamos con el Bronco. Tiene cabaña sin sosigo. Pero será por anticriaturas. De hecho acaba de ver que nos hemos robado una anticriaturas. Pobrecillo. Y lo vamos a gastar. Y seguimos sin jugar el de Rama Sangre de Aklazot. Vale, parece que él va a hacer algo en respuesta. Nos rompe huesitos. Genial, nos da una tierra. Un pantano que nos viene bien. Vale. Además, ese pantano entra enderezado. Lo cual nos permite jugar este turno el de Rama Sangre de Aklazot. De su cementerio. Podríamos jugar alguna de esas dos cartas. Pero voy a no jugarlas. Ya sé que son muy buenas. Podríamos haber jugado el Higgs perfectamente. Pero quiero tener... Quiero combar. Quiero combar, por favor. Vamos a meter el de Rama Sangre de Aklazot. Le quedan dos cartas en mano. Él puede llevar removal masivos en esta verde-negra midrange. Pero espero que no lleve removal masivos. ¿Lleva mucho removal individual? ¿O no? ¿Por qué? Se nos rinde. No, Dios. Bueno, se acabó. Me he cansado de intentar combar con este mazo. No lo he conseguido después de tropecientas partidas. Y lo he intentado mil veces y no ha sido posible. El mazo es bueno. Gana muchísimas partidas. Muchas, muchas. Es un mazo muy confiable. Pero no hemos tenido la suerte con el combo. Y os aseguro que todas las partidas que he jugado fuera de cámara, en la mayoría de ellas, he conseguido combar. Cuarto turno, Klazot. Quinto turno, toma. Pierdes las vidas completas. No hay manera. Me rindo. Me da igual. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!